Hola, mi nombre es Sara y soy alumna de grado en Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. Para el programa Prometeo 2019 me gustaría presentaros el prototipo de un distribuidor y soporte para su uso junto a un medio humectante para el acondicionamiento de espacios por enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo es un fenómeno que ocurre de manera natural siempre que se pone en contacto agua con aire no saturado de humedad. Por ello se producen lugares cercanos al agua como pueden ser lagos o mares, sobre la piel humana, la sudoración para regular la temperatura o un elemento tan conocido como es el botijo. El dispositivo funciona conectando el distribuidor directamente a la red de suministro de agua y gracias a la presión, la capilaridad y la gravedad se humedece el medio que va soportado por el prototipo y es desde esta superficie humedad al contacto con el aire caliente del espacio donde se produce la evaporación. El agua para evaporarse va a extraer calor del ambiente y de la superficie desde la que se evapora. De esta forma se va a enfriar tanto el aire como el medio de humectación que además de actuar como elemento de sombra va a actuar como una superficie radiante fría. La gran ventaja de este sistema es el mínimo consumo de energía ya que la capacidad de enfriamiento es proporcionada por la evaporación del agua. Este proyecto es una alternativa a los sistemas de enfriamiento por pulverización que pueden generar gran disconfort por la caída de gotas. El distribuidor se adecuará a las necesidades del cliente que podrá optar por una configuración de tipo modular mediante la unión de varios distribuidores o una distribución continua con un único distribuidor de mayor tamaño. Todo ello con una inversión económica pequeña lo que lo hace un sistema de continuaciónamiento muy atractivo.